El defensor del pueblo para la política criminal y carcelaria es José Manuel Díaz, él nos acompaña para hablar de esta situación. Señor Díaz, buenas noches, bienvenido a CMI. Muy buenas noches. ¿Qué es lo que procede a hacer? Porque ni la policía ni los fiscales pueden dejar de capturar a los delincuentes, pero uno entiende a los funcionarios del INPEC cuando dicen que en las cárceles ya no cabe más gente. ¿Cuál es la salida? Bueno, sin duda la situación en las cárceles colombianas es sumamente crítica, pero sí debe reconocerse que los centros de reclusión transitoria, esto es, las URIs y las estaciones de policía, no cuentan con la infraestructura necesaria para albergar con un mínimo de condiciones de dignidad a las personas allí recluidas. De modo tal que es indispensable transferirlas a establecimientos carcelarios, adoptando las medidas necesarias y pertinentes para paliar el hacinamiento que actualmente aqueja a estos establecimientos. Pero ustedes mismos en la Defensoría se la pasan de cárcel en cárcel diciendo que hay hacinamiento en las cárceles, que ahí no están los presos en condiciones dignas, pero usted está diciendo que hay que llevar a estas personas que están en las URIs a las cárceles. ¿A qué cárceles si las cárceles están llenas? Lo que estoy señalando es que las condiciones de reclusión en las cárceles son menos precarias que las que actualmente deben afrontar las personas en URIs y estaciones de policía. Por lo demás, permítame formularle un ejemplo, actualmente hay una problemática grave de atención en salud a las personas que se encuentran recluidas en URIs y en estaciones de policía. No se sabe quién debe atenderlos, cuando menos en las cárceles es claro el modelo asistencial que debe afrontar o bajo el cual debe regularse la prestación del servicio de salud. En esa medida sí que hay que reconocerse que en lo que hace a garantía de condiciones de dignidad, estas personas estarían mejor, aun cuando no, de forma absolutamente confortable en los establecimientos de reclusión. Una última cosa, defensor, digamos no mejor sino que es el escenario menos peor, pero mire, así como el gobierno anuncia que va a hacer abrir los juzgados aunque sea utilizando la fuerza, entonces ustedes como defensores dicen hay que hacer que estos presos entren a las cárceles, así sea utilizando la fuerza por encima de lo que diga el sindicato del INPEC. No es eso lo que nosotros sostenemos. La situación actual es la consecuencia lógica y previsible de un paro en el INPEC, del desarrollo de la operación reglamento que lleva más de cinco meses. Desde el mes de octubre el señor defensor del pueblo, el doctor Jorge Armando Talora, envió comunicaciones al gobierno nacional para que la situación se enfrentara en su globalidad. De modo tal que ante esta crisis que, repito, es previsible, debes instarse nuevamente al gobierno nacional a que tome las medidas, entre ellas el desarrollo de las negociaciones pertinentes, para que se restablezca la normalidad en los centros de reclusión. Pues muy compleja la situación de la justicia, de las cárceles por donde se le mire. Señor José Manuel Díaz, defensor para la política criminal y carcelaria, muy buenas noches. Buenas noches.